Comunidad Sorpresa causó este 6 de agosto en el puerto estadounidense de Norfolk, Virginia, la llegada del buque Escuela Esmeralda, todo ello tras zarpar desde Cartagena de Indias en Colombia. Antes de partir de Colombia se llevó a cabo una ceremonia militar con motivo del cierre de actividades del aniversario de los 200 años de la Armada de Colombia. La actividad consistió en un discurso de despedida por parte del comandante en jefe de la Armada de Colombia y el zarpe de las unidades, las cuales salieron posteriormente de la bahía de Cartagena en formación. Ya durante la navegación hacia Norfolk, el Esmeralda tomó actividades de instrucción, llevando a cabo maniobras veleras, clases y exposiciones. La navegación hacia Estados Unidos no estuvo exenta de las dificultades del mar Caribe. La dotación del Esmeralda tuvo que enfrentar fuertes vientos, el cambio de dirección de los vientos, lluvia y tormentas eléctricas. Además, con el propósito de mantener la unidad entrenada y apoyar en el proceso de instrucción, el Esmeralda llevó a cabo ejercicios de distintas emergencias, como fallas en el equipo principal, en la propulsión y hombre al agua. Finalmente, el buque Esmeralda recaló con éxito en Virginia, Estados Unidos, siendo recibido con algarabía por oficiales de la misión naval de Washington, el encargado de negocios de Chile en Estados Unidos, así como chilenos residentes en Estados Unidos. Gracias por ver el video.